El coronavirus no logró detener a decenas de adultos mayores que viajaron del Estado de México a Phoenix, Arizona para reencontrarse con sus hijos después de décadas sin verlos. Ellos forman parte del programa anual Brazos Mexiquenses. De hecho ya fueron vacunados en México, entonces estamos muy emocionados, muy contentos, muy felices de que ya están aquí con nosotros nuevamente. Que Dios nos ha dado bien licencia de venir a verlos. Algunos sobrevivientes del coronavirus creyeron que no volverían a ver a sus padres, pero finalmente lo lograron. Un milagro que nos concedieron y damos gracias por esta oportunidad que nos dio la vida. Me siento a gusto ahorita, siento a gusto que él volví a ver. Otros papás ya tenían todo listo para viajar a Phoenix para ver a sus hijos y conocer a los nietos, pero la muerte les llegó primero. El México falleció antes, él ilusionado también por vernos. ¿Cuánto tiempo tenías sin verlo? Más de 20 años sin verlo. Faltaba poquito para mirarlo, pero no importa, estoy contento por ellos y a la vez triste también. Es hermoso esto, pero triste a la vez también para mí. Con un promedio de mil contagios por día de coronavirus en el estado de Arizona, organizadores recomendaron a los hijos seguir las medidas de seguridad para que sus familiares no se contagien de la enfermedad. A seguir las recomendaciones de la CDC, que es no tener reuniones de mucha gente. El año pasado, el marzo 28, tenían que haber llegado ellos, pero se atravesó lo de la pandemia y ya no vinieron. De hecho, varios padres fallecieron que tenían que venir. De las 65 personas que iban a viajar, solo 56 lo lograron. El resto murió por coronavirus u otras enfermedades. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.